En minutos nada más el fondo va a publicar el Staff Level Agreement que es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico del domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el FMI sus políticas, renegociando su deuda producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que era en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos no es de por sí una cosa agradable pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. ¿Cuáles son los límites que tenemos que afrontar? ¿Qué debe poner Argentina y qué va a entregar para poder seguir adelante en estos meses? No, básicamente lo que se define es un programa de objetivos y metas de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas no es que hay que entregar absolutamente nada sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva en ese sentido, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir del septiembre es una medida saludada, en ese sentido, digamos, de alguna manera el hecho de tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes centuarios, autos de lujo y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. Ministro, también tiene que ver con... Sí, el programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno en agosto, la tercera semana, otro en noviembre, la primera semana, así que seguramente el fondo en unos minutos anuncie el monto del desembolso. Ministro, eso tiene que ver también... Si no se llega a un acuerdo con el fondo teniendo en cuenta que ahora se viene un receso por 15 días. No, bueno, el staff leve lagrimen lo que hace es resolver esa incertidumbre que generaban los 15 días de receso, que quiero aclarar porque que haya 15 días de receso formal no significa que el board y el staff no sigan trabajando, digo, porque hoy en el mundo en el que vivimos la gente tiene teléfonos celulares, computadoras, se reúne de manera virtual, digo, porque leí en algunas noticias que decían estos 15 días se apagaba el fondo. Ministro, de esta manera, deja atrás todas. De aquí a diciembre, para el común de la gente, ¿qué país vamos a tener respecto a la inflación? Para el común de la gente lo que tiene que tener es la tranquilidad de que una de las cosas que aprueba el staff leve lagrimen es la facultad y capacidad de intervención del Bando Central en los momentos en los que aparezcan situaciones de turbulencia, y eso lo que permite es que los dólares financieros, que de alguna manera son una preocupación para quienes producen y para quienes tienen que mirar su perspectiva de precio y de rentabilidad, y que la acumulación de reservas para quienes importan y necesitan bienes intermedios importados para poder trabajar y producir, tengan un mecanismo de estabilidad, eso es lo más importante. Ministro, con esto se está de lado y deja marcha atrás sobre todo las especulaciones que hay desde la oposición, pensando de que el remedio era otro para llegar a este acuerdo. Bueno, ellos intentaron trabar entendiendo que de alguna manera si le hacían daño al acuerdo le hacían daño a la Argentina, o no entendiendo, perdón, que si le hacían daño al acuerdo y le hacían daño a la Argentina, ellos lo plantearon en términos de gobierno-oposición sin pensar que arriba de este barco vamos todos los argentinos. ¿Cuál es la realidad? Y la verdad es que... ¿Puedo seguir? Sí, sí. Y la verdad es que creo que es un gravísimo error, porque a la Argentina a la hora de gobernar la responsabilidad la tenemos que tener quienes gobernamos y quienes hacen oposición, la mejor forma de construir orden, la mejor forma de dar tranquilidad a la gente es que quienes somos gobierno y quienes son oposición tengan responsabilidad. ¿Anuncio importante para la provincia con su llegada? Bueno, obviamente más que anuncios, la confirmación de algunas cosas que venimos trabajando, hay tres aportes no reintegrables muy importantes que son de conectividad de fibra óptica, la transferencia a EPSE de toda la administración de la obra, para mí una de las represas más importantes de la Argentina que ahora vamos a recorrer. La tranquilidad es saber que para lo que es la aloesia, que es una preocupación para los productores, viene un desembolso para la provincia de 900 millones de pesos que el gobierno provincial va a distribuir con los productores, la baja de retención es obviamente que es importante para muchos productores exportadores de economías regionales y su dólar diferencial a 3.40, y después obviamente el tratar de tomar de alguna manera ejemplo de San Juan. Miren, San Juan es la provincia con menor nivel de desocupación de la Argentina, 3%, y eso básicamente tiene puesto sus vectores o su explicación en, primero, un modelo de desarrollo económico basado en lo que ha traccionado y tracciona el sector minero, que es uno de los sectores importantes de la economía nacional y que va camino a transformarse en uno de los tres pilares de la economía argentina. En segundo lugar, el sector turístico. San Juan, con la decisión de promover deporte y actividades culturales, no solamente llena hoteles todos los fines de semana, como ven ustedes, sino que además genera empleo el sector turístico en la Argentina, entre turismo y astronomía, generado en los últimos tres años prácticamente 128.000 empleos nuevos, 127.000 y pico. Y creo que eso tiene que ver con que hay un cambio cultural después de la pandemia y que la gente tiene, de alguna manera, la necesidad de disfrutar de recorrer. Sergio, ¿cómo trabajaría con Marcelo Reo? Ha sabido aprovechar el contexto. Después, obviamente, el tema de los sectores productivos, que también son importantes para el desarrollo económico de San Juan. Y por último, obviamente, la convicción de saber que se ha hecho un gran trabajo en inversión pública. San Juan en términos de vivienda por habitante, en términos de lo que son las obras de infraestructura de mejoramiento barrial, la mejora de servicios, se ha hecho un trabajo fenomenal en estos años, así que, obviamente, que nos pone muy bien. ¿Cómo trabajaría con el nuevo gobernador? ¿Cómo trabajaría con el nuevo gobernador? No, yo creo que a la gente lo que hay que pedirle es que no dejen que elijan otros por ellos. Que participar, voten a quien voten, es muy importante porque cuando uno no hace el ejercicio y el uso del derecho de voto, lo terminan haciendo otros y terminan decidiendo otros por ellos. Y en general, esos otros... No hay interés en la gente en ir a votar. Por supuesto, creo que, digamos, no solamente tiene que ser una preocupación, sino una convocatoria a que vayan a votar y a que hagan uso de su derecho. 40 años de democracia, hay gente... Nuestros abuelos no tuvieron esa suerte de poder elegir cada dos años y de alguna manera pueden premiar, castigar, pero también pueden pensar en términos de pasado o de futuro. Nosotros los invitamos a construir el futuro de la Argentina. Ellos, evidentemente, siguen abrazados al pasado, al blindaje, al megacanje, al ajuste, a la violencia, a la represión. Gracias.